que tal bicicletes bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo bang bang rabbit esta cañerito me lo acabo de descargar he hecho las partiditas de tutorial que te hace hacer el primer capítulo y la verdad es que está interesante tenemos aquí abajo las esto que son las piedras mágicas que ya estoy estoy chetadito un poquito aquí tenemos el equipo de momento a ver esto vale podemos crear espadita vale y no sé si ya tenemos no creo que tenemos tenemos puesto el guante vale aquí salió espada pues vamos a ponerse el guantecito que parece que tenía que probarlo y vamos a darle cañita es un juego básico sencillo pero intenso divertido ya vamos aquí a nuestro rabbit y va repartiendo toñitas vale aquí nos van dando cosillas a ver el golpe de me parece me parece que me parece que me voy a quedar con el primero ahí está mi zona ahora uy 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 esto es potente vamos a dar cañerita al asunto espero que se me diga bien que últimamente tengo problemas y es porque este móvil graba demasiado bien y graba demasiado bien el sonido quiero decir mirar que lo tengo muy bajo pero aún así es una locura lo bien que graba voy a tirar atrás vale vamos saco venga vamos a coger vidita muy bien mis redes no les dejamos respirar al abrir destruir las trampas de la misteriosa estatua vale pues equipo qué es esto me han dado un báculo potente vale vale ahora quiero esperarme a tener enemigos cercanos para poder tirarles en lo especial a ver qué hace esto uuuu que enespiada por dios vale me parece que vale me has sacado el báculo bueno no pasa nada vamos a poner esto vale mis redes vamos a tope muy bien en lo profundo de la cueva hay un bosque mágico de cristales coloridos que brillan vale desenterrar cristales y tomarlos no hay problema nada desenterrar cristales vale recién esa notificación vale está muy bien este juego tiene así un poco de interacción contigo vamos que lo partimos muy bien viciadetes estamos dando gallita de la buena la verdad es que me gusta el juego eh mira que es simple es basiquete pero tiene tiene su rollito hacía días que lo veía uuuu pero aún no lo había probado y ya estaba tardando porque la verdad es que está bastante gallito no malo mucho esto que lleves a un conejite y lo de bang bang debe ser por las ostias que das no es bang 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 toma 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 madre de dios está increíble las opciones que pega vale aquí iremos al boss vale es un topito vale topito 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 te vamos a dar cañita topito vale vale vamos reclamamos vale vamos reclamamos todo. Estupendo. Esto de aquí también lo hemos reclamado entonces. Vale, a ver aquí, vale, reclamamos todo. Muy bien. Aquí también tenemos pistas para reclamar. Vale, vamos a ver, vamos a subir aquí. Oh, reforzamos. A saco. Muy bien, bicetes. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Vale. Estupendo. Vale, ahí está. Haz clic para ver. Vale. Muy bien, ya estamos. Pues vamos a hacer otra batallita. Oh, vamos a reclamar. Vale, ahora sí, otra batallita. Vamos a ver cómo va el asunto. Aunque yo creo que va a ir muy bien. Vale. Oh, ya empiezan a salir algunos un poco más chetaditos. Oh, las prioridades de combinar para una habilidad final. Oh, qué es esto. Detalles de la habilidad final. Vale. Obligado de energía. Cuando la vida está completa hay una oportunidad de lanzar un ataque en grupo a todos los enemigos alrededor. Vale. Vale. Vale, pues nos vamos a poner esto. Vamos a saco, bicetes. Vamos a saco, bicetes. Uf, casi me dan con unas flechitas. Escudo, oportunidad de que los ataques normales. Vale, esto está bien. Vamos a saco. Uh, me parece un topito ya. Vale, pues el topito muerto rápido. El mago de cristal te lleva al centro de la cueva. Este es el tesoro. Vale, vamos a ocuparlo. Uh, vale. Martillazo. Vamos a tope. Vale, bicetes. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Vamos a ponernos recuperación de vida. Y vamos a dar caña con el martillito que no lo vamos a guardar en el ataque final hasta que salga el boss. Porque este martillito tiene una pinta increíble. Vale, pues vamos a aumentar el ataque. Oh, qué ha pasado. ¿Dónde está mi martillito? Ya han quitado el martillito? Pues toma, hombre. Y ya está. Esto pasa por quitarme el martillo. Si es que aquí nos manda a vosotros quitarme el martillo. Vale, le he quedado con las ganas de usar ese pedazo de martillazo. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Uh, ¿y dónde está la zanahoria? Eh, el desierto está lleno de edificios derrumbados, pero dos hojas verdes brotan de las grietas. Vale. Jalar. Hay que jalar siempre. Vale, me han sacado dos cositas. Vale, vamos a tope. Y me aparto y a tope, 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 tope. Y te apartas y a tope, tope, tope. Muy bien. Vamos, aumentamos ataques. Uh. ¿Qué ha sido eso? Encuentras un misterioso hechizo. Convoca tus... Vale. Uh. 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 Guaaaaa. Qué guay. Bien. Tenemos un bichito que viene con dos otros y danza cositas. Muy bien. Vomitivo de fuego. Oh. ¿Qué hace este? Vale, bigetes. Vale, aumentamos. Golpe de esta, mi golpe de zanahoria. Vale. Después de un largo viaje, finalmente llegas a la ciudad. ¿Vale? Vale, vamos a bañarnos un poquito, ¿no? Ole, muy bien. Oh. Vale. Uh. Vale, de verdad. Muy bien, bigetes. Es muy intenso, ya os digo. Me está gustando mucho. Vale, quiero reclamar. Eh. Nueva apertura. Mira todos los objetos. Vale. Ah, amigo. Vale. Y necesitamos una llave. Tenemos una llave. Tenemos una llave. Vamos a abrirlo. Vale. Pues ahora nos vamos para atrás. Y este de aquí arriba, pues vamos a abrirlo. Muy bien. Vamos a abrir otro, pero vamos a pasar. Vale. Vamos a pasar. Vale. Tesoros. Vale. Aquí para comprar cositas. Uh. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Equipamiento nuevo. Vamos a cambiarlo. Y esto vamos a equiparlo. claro que sí. Aquí podemos mejorar. Vale. Y la espadita también se puede mejorar. Pero no sé yo qué sería. Ah, amigo, mira. Tenemos otro. Mmm. Pero este ya está. Ah, vale. Pero me dice que cambio por este. No pasa nada. Vale. Y la espada, no sé si ponérmela. No. El otro es más potente, parece. Vale. Aquí subimos de nivel. Vale. Refuerzo. Vale. Ya no podemos reforzar más. Vale. Vale. Yo quiero. ¿Dónde están tesoros? Quiero gastarme dinero. No puedo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo suficiente dinero. Vale. Yo es que quiero a este. Vale. Bicilletes. Vamos a dar canita. A ver si conseguimos. A ver si conseguimos más dinero. Necesito muchísimo más dinero. Oh, qué bien. Vale. Muy bien. Bicilletes. Ahora sí que sí. Y podemos mejorarlo. Muy bien. Ya falta gastarme dinero. Ya tengo a mi bichejo. Vale. Podemos mejorar aquí. Vale. Mejoramos. Mejoramos. Y aquí también reforzamos. Y ahora sí que sí que vamos a darle desafío. Muy bien. Vamos con nuestro... no sé qué es esto. ¿Qué será esto? Parece un murciélago gato. Un gato murciélago que lanza fuego. Y en verdad nosotros somos un... Oh, cómo hay que cambiar nada. No, 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 no. Vamos a darle... Vamos. Uh, revivir cuando tu vida llegue al... Vale. Es... Todo esto puede estar interesante por si acaso. No sé a qué me maten. Vale. Este es un chetado. Y así saco... Vale. Venga, va. Uh, sí señor. Oh. No me esperaba para nada este anuncio. Uh, uy, 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 uy. Vale. Estaría bien que las bombas les hicieran daño a ellos también, pero... pero no. Pero más o menos bien. Vale. Pues aquí nosotros llevamos al conejete y fundimos a los gatetes, por lo que sé, eh. Gatetes, tocos... Mmm. Hay dos caminos al entrar a ruinas de arenas. Vale. El primero es una escalera. Va a subir. El segundo es un pasaje... hacia las catacumbas. Vale. ¿Vale? Mmm. Vamos a las catacumbas. Mmm. 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 Vale. Muy bien, bicetes. Vamos a tope. Este que quede a cerrar a Shisha. Pero no. Vale. Dentro del templo... No hay Estatua con los molestos demonios gatunos Que demonios gatunos son Persiguiéndolos Agarra el tipo Vale, con prisa, vale, vale, vale Sí Májaris, ¿qué es esto? Vamos a tope Vale, 7 Vamos a prepuja de Sí, sí, sí Muy bien Y tenemos al boss ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Pues un poco de amor Para todos Vale Aumenta el daño de ataque Vale, pues Sí Vamos a poner este Vale Vamos, bichetes Uy, uy, uy Que me viene el topo Vale, ¿qué era eso? Ataque de marioneta Vale Vamos a tope ya por 3 Saco Vale En las profundidades del castillo Hay una puerta De piedra cerrada Que requiere Un encantamiento Para abrirse Vale, conforme, vale A ver, te sesamo Manifesta Manifestar mi voluntad Vamos a probar con el te sesamo La puerta de piedra Se ha abierto, ¿vale? Jeje, estupendo Vale, bichetes Vamos a tope No me digan nada Y vamos a revitalizarnos Sí, con la noche ¿Por qué no? Muy bien, bichetes Estamos a tope Este me quiere hacer la sisha Pero no va a poder Este topo Que me quiere venir por abajo Vale, después de todas las dificultades Finalmente encuentras el tesoro Y mientras miras el brillante cofre del tesoro No piensas Abrir ahora Abrir ahora Claro que sí Muy bien, bichetes Vale, este es el que me tira el efecto mariceta Pues toma Efecto combinado Y la hostia, hombre Toma, palizote Muy bien, bichetes Reclamamos Vale, sí que me han dado cositas Sí, vamos a reclamar con anuncio Muy bien, bichetes Vale, hemos conseguido otro Vaya Tengo increíbles recompensas Vale Vale, vamos a reclamar Doble Muy bien ¿Qué tenemos aquí? Vale, reclamamos Reclamamos Y reclamamos Vale Y va a ser que tengo El gatuno Este volador demonio en blanco Ahora también O sea, en negro quiero decir Vale Y otro aquí para recoger Vale, estupendo Eventos Vale Tenemos desafíos Recompensas Vale Esperate Vamos a mirar primero lo que tenemos por aquí Vale Podemos abrir el cofrecito de abajo Pues vamos a abrirlo Ya que tenemos Gastamos Vale Eventos Nada Vamos aquí Oh Vale Vamos a estar más chetados aún Vale Podemos aumentar a este Podemos mejorar la ropita también Vale Ya hay más mejoras Y por aquí sí Vale A saco Y vamos a probar esto de los eventos Aún no está en lista Vale Pues vamos a ver si podemos desafiar A ver este desafío Batalla automática Autojuego durante las batallas No Autoseleccionar todos los encuentros Gotas de oro Gotas de oro Vale Vale Vamos que lo petamos Muy bien Dice Estamos aquí A nuestro alto alto fuego Que también va a ser la cosilla Muy bien Estoy bastante chetado Con lo que se ve Vamos Que lo petamos Muy bien Golpe de zanahoria Que tiro el combinado Que pienso que ve fuerte Vale Vigiletes Muy bien De momento estoy Bastante bien la cosa Me la quería jugar Me la quería jugar El gatete de moniaco Este Pero no ha podido Muy bien Golpe de zanahoria A ver A ver Vamos Que me voy por aquí Mira las flechitas Vamos Vamos A tope Vale Me has dado un poquito Pero no pasa nada Vamos A tope Vale 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 Me ha dado un golpecito Y otro Pero no pasa nada Porque le estamos dando Llega Vale Vale Salvo 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 Ahora Sí que sí Vale Fulminada Vampiro Oportunidad De que los ataques Restore En 10 Vale Esto está muy bien Vale Esquiva 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 Esto no se lleva Hasta cuando va a durar La verdad Vale 12 de 20 Vale No me había fijado Que arriba me salía Muy bien Uh Viciadetes Esto está siendo intenso Vale A ver si Lo grabamos Ya Muy bien Muy bien Viciadetes Estamos Que lo petamos Vale Sí Muy bien Estamos a tope Uh Vale A ver si me lo acabamos Ya esto Muy bien Muy bien Topito Vamos A tope Vamos 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 Muy bien Ese topito Otra vez Que sale Aquí Porque quiere morir Vale Esquiva 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 Lo saco Muy bien Viciadetes Ya Queda menos Vale Golpe de zanaria Vale Nos queda una Muy bien Viciadetes Estamos Que lo petamos Es intenso Intenso Este juego Me gusta bastante La verdad Mira que sencillo Pero estos básicos Son los que más me gustan Son los que más me enrampan Vale 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 Y supongo Yo Oh Como que 40 Esto que es eterno O que pasa Vale Vale Y A ver Atacho A ver Topito Que pasa Oh Me viste Pero bueno No pasa nada Vamos a pillar Tachito Barbicilletes Esto se está largando de la vida Está siendo muy, 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 muy Impeso Vale, vamos a pasar un momentito Vale, bicilletes He pausado para parar la grabación e iniciar otra vez Porque esto se está largando un montonazo Y no sé yo si se me iba a pausar la grabación Vale Y por fin nos lo fundimos Vale, y parece que esto está siendo bastante, bastante larga No sé yo si hacérmelo hasta el 40 Porque es una bestialidad Y no sé si si me salgo o me contará la partida Estoy por dejarme matar A ver, a ver No, es que si salgo a lo mejor me la pierde Bueno, pues vamos a salir A ver, deseas al no dar la batalla actual La próxima vez tendrás que empezar el desafío Desde el principio Vale, pues a lo mejor quiero decir que si muero A ver, vamos a dejarnos matar Bueno, por estos no De estos van a ser lentos Vale, a ver estos que me hacen Este, 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 voy a atacarme Atacarme Vale, otro jugador Vale, muy bien Vigeletes, me dejo matar Nada, no queremos revivirnos Vale, sabía yo que me iban a dar cositas Recompensa doble, cómo no Vale, muy bien Y me parece Vigeletes Que nos vamos a ir despidiendo Porque ha sido una partida muy larga Muy intensa Este juego, ya veis Es sencillo pero adictivo Me encanta esto Siempre hay que darle a todo Vale, y aquí tenemos cositas gratis también ahora Muy bien Vigeletes, pues lo dicho Nos vamos a ir despidiendo Porque este vídeo es el más largo Creo de los que he hecho Así que nada Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado suscribiros Si os apetece compartir Si no, pues no pasa nada Bueno Vigeletes, hasta la próxima